Goku extendió su brazo sano hacia Shenobia, la cual tenía su espada de forma horizontal, cubriendo por completo su torso y pecho, agarrándola con la mayor firmeza posible para soportar el ataque que en breve recibiría. Por fin en la mano del son, una pequeña esfera azul y resplandeciente se notaba, para después ser lanzada con lentitud hacia la espada de la peli azul ante la mirada de Jade y Mei, siendo que esta última se miraba un poco preocupada, pero por su parte la científica de mirada Zafiro simplemente sonrió al observar el bajo nivel de poder que esa esfera lanzada por el Saiyajin mayor, lo que quería decir que no era tan poderosa. ¡Boom! Al fin la esfera de Ki colisionó en contra de la espada de Shenobia, siendo que esta misma se miró arrastrada un poco por la presión del poder, pero tomando fuerza se enteró un poco sus pies en la suave tierra, para después impulsarse y empujar su espada hacia el frente a la par que el ataque de Ki empezaba a ser absorbido por esta, sorprendiendo a Mei y Jade, mas Goku no pareció sobresaltarse tanto, claro a simple vista, después de varios instantes de forcejeo entre la esfera de poder y la espada de Shenobia por fin el arma filosa de la chica terminó de consumir la energía, haciendo que su hoja resplandeciera con un intenso brillo blanco, que lentamente comenzaba a parpadear y desvanecerse ante la mirada de los adultos. ¡Vaya si era verdad! La espada si puede absorber el Ki. Completamente sorprendida y mirando la hoja de su espada, Shenobia exclamó, notándose como de inmediato una sonrisa se presentó en sus labios, pues por fin había comprobado lo que se le había dicho desde que esa espada fue a dar a sus manos. Bueno al parecer si era verdad, Goku y las dos mujeres castañas se acercaron a la chica, la cual recomponiéndose a su seriedad, les miró en agradecimiento, pues sin dudas eso indicaba que esa espada que portaba y de la cual era guardiana era sin dudas especial. En eso, un par de voces se escucharon, haciendo que los cuatro voltearan hacia el callejón por el cual se accedía al terreno, encontrándose con Gohan y Naruko, siendo que en cuanto miró a los adultos la Uzumaki se separó del joven Saiyajin, el cual solo atinó a reír un poco ante la acción un tanto desesperada de la rubia. Gohan-kun, Naruko, Mei les llamó, observando como los chicos terminaban de llegar a donde esta estaba junto con Jade, Goku y Shenobia la cual de inmediato observó al joven Saiyajin, cosa que este notando la mirada miel de la peli azul volteó a verle fugazmente. ¿Quién es ella? Sin perder tiempo a nada, Naruko preguntó, observando con especial atención a la chica de cabello azul la cual también le miraba con detalle, de pies a cabeza, notándose como ambas estaban igualadas en lo que respectaba a atributos. Ella es Shenobia-chan, es discípula de Mei-chan, Goku fue el que respondió a la pregunta de Naruko que no cortó el contacto visual con la mencionada, la cual tampoco lo había hecho. No sabía que hubiera tenido discípulas, Mei-ka-san, con afecto Gohan le dijo aquellas palabras a la castaña ex-kage, cosa que provocó que esta se apenara, mas la expresión completamente de sorpresa de Shenobia no tardó nada en aparecer. Bueno, yo fui maestra de Shenobia hace mucho tiempo atrás, antes de ser Mizukage, con aún pena en su voz, Mei respondía a un sonriente semi-saiyajin que se encaminó hacia la chica la cual volvía a verle, rompiendo su contacto visual con Naruko, la cual se había cruzado de brazos. Mucho gusto, mi nombre es Gohan jeje, extendió su mano en forma de saludo, tomando por sorpresa a la peli azul que se había distraído tanto, mirando la cara sonriente del joven que no notó cuando este le ofreció una de sus manos para estrecharla, hasta que parpadeó varias veces reaccionando de inmediato. Sí, mucho gusto, mi nombre es Shenobia, cuarta espada de la niebla, esas palabras confundieron al joven, mas no pregunto pues supuso que sería información completamente secreta de la niebla, así que, ¿para qué preguntar algo que no le interesaba? Mejor se quedó callado y simplemente sonrió aún más cuando el saludo con la peli azul terminó. Saben ya me dio hambre, de repente y rompiendo el momento un poco silencioso que se había generado, Goku hablaba, mas Jade se quedó con un rostro completamente descolocado, pues había compartido sus dulces con él y para colmo no había pasado ni una hora de ello y ya volvía a tener hambre, mas rápidamente sonrió divertida, así que así se comportaba el Saiyajin del que estaba enamorada, pensaba para sí sintiéndose contenta al ver como el son mayor provocó varias risas en los presentes. Entren, les prepararé algo para comer, me y hablaba alejándose un poco, para después ver a la chica de mirada azul y bata blanca. ¿Me ayudas, Jade? Le pregunto de forma tranquila así como entendible, pues ella sola no podría preparar tanta comida en poco tiempo. Claro, no soy una versada en la cocina, pero sin embargo toda mi vida he tenido que aprender a cocinar así que, pues creo desempeñarme lo mejor posible jeje, vamos te ayudaré con gusto. Gracias, tras decir aquello, las dos mujeres entraron primero, para después ser seguidas por Goku, Gohan y las dos chicas que iban un poco más atrás. En otra parte de la aldea, Kusina y Mikoto caminaban tranquilamente hacia su casa, la tarde ya se hacía presente en el cielo, dando indicios de que pronto anochecería. La Uchiha se miraba contenta y sonriente, pues le había ido muy bien en su cita médica, siendo que Kusina compartía su dicha, al haber estado presente cuando le dijeron todo a su amiga de cabellera azul oscura. Me siento más tranquila ahora que sé que mi bebé se está desarrollando bien, sonriente y sin dejar de caminar, Mikoto hablaba, siendo escuchada completamente por su amiga pelirroja que iba a su lado derecho por la calle que estaba siendo poco transitada a esas horas de la tarde. No tienes de qué preocuparte, Mikoto. Tú y tu bebé estarán bien, la paz ha vuelto a la aldea, se siente en el ambiente jeje, reía un poco la Uzumaki mayor, a lo que la Uchiha también respondió con una sonrisa sincera y completamente en acuerdo. Por cierto, Kusina, la mujer de mirada oscura llamó a su amiga, la cual simplemente dejó escapar un pequeño sonido de sus labios, dándole a entender a su amiga que si le había escuchado. ¿Aún piensas en tener un hijo con Goku-kun? Aquella pregunta tomó por sorpresa un poco a la ojía azul oscuro, pues tras todo lo que pasó durante las últimas semanas se había olvidado por completo de esa meta. Bueno yo, suspiro un poco antes de terminar de responder, elevando la mirada y observando las nubes del ocaso por encima de sus cabezas, recordando su sueño de criar a Naruko junto con Minato, cuyo sueño se miró truncado cuando el zorro de las nueve colas le fue extraído por ese maldito tipo que se autoproclamaba como Madara Uchiha. Es lo que más deseo, por fin culminó en su habla, haciendo otra vez que Mikoto sonríese levemente por la cantidad de sentimiento que esas últimas palabras tenían. Toco su hombro derecho en señal de apoyo ante lo que su amiga quería, pues bien conocía ese anhelo por volver a ser madre y más sabiendo que su mejor amiga lo sería. Desde que supe que estabas embarazada, yo también he deseado un hijo con Goku-kun, solo que, a pesar de hacer el amor muy regularmente aún no consigo quedar embarazada, le revelo con cierto hilo de tristeza en su voz, pero sin dejar de caminar por las calles de la aldea rumbo al hogar de ambas. No te preocupes, Kusina, Kami te recompensar con un bebé o una bebita jeje, la pelirroja le miró conmovida pues de verdad apreciaba todo el apoyo que Mikoto le daba. Gracias Mikoto, espero pronto poder compartir la dicha de ser madre por segunda vez, ya lo verás, cuando menos creas, ese tonto te dará un hijo o una hija, después de ese intercambio de palabras, ambas mujeres continuaron su marcha, sin percatarse en lo más mínimo que les seguían de cerca, desde la oscuridad de un callejón, un tipo con gabardina negra e intenciones oscuras observaba al par de mujeres que se alejaban cada vez más de donde él había estado observándolas, vigilándolas como cual depredador cuida a sus presas. Solo faltan ocho meses, en ese plazo todo puede pasar, fueron las palabras que se escucharon salir de lo que parecía una especie de auricular en el oído derecho del shinobi con máscara de animal, observando a las dos mujeres que dieron vuelta en una esquina perdiéndose de su hábil mirada. Fiu. Se desvaneció por completo del lugar en donde había estado, indicando que volvía a buscar a quienes vigilaba o mejor dicho a quien vigilaba. Cerca de ese lugar, en lo alto de los tejados, aquella misma pelirroja de antes con máscara de conejo, observaba como al parecer su compañero saltaba de tejado en tejado, claramente siguiendo a dos de las esposas del Saiyajin y héroe de la aldea, Son Goku. Necesito verte, Erza, regresa cuanto antes a la base, la voz de Danza sonó fuertemente en el comunicador de la mujer, la cual simplemente lo apagó y asintió levemente desapareciendo de igual manera de la vista. Después de comer lo que Mei y Jade habían preparado, Naruko procedió a retirarse y dejado solos a Gohan, Goku, Shenobia, Mei y a número 21, los cuales aún estaban conversando con la misma chica de cabellera azulada, la Uzumaki menor no había querido retirarse aún, pero recordaba que debía hacer unas cosas en su casa por lo que no muy convencida a la final se fue, pero también estaba contenta pues bien recordaba que precisamente ella había sido por fin el primer beso del joven semi-Saiyajin. ¿Y en dónde te vas a quedar, Shenobia-chan? Con extrema curiosidad, Goku se atrevió a preguntarle a la chica de mirada miel, la cual observaba por igual tanto al son mayor como a menor, este último estaba sentado en una silla aparte un poco alejado de su mamá Mei, pues esta estaba al lado derecho del Saiyajin mayor, mientras, Jade un poco apartada pero compartía el lado izquierdo del son. Bueno, la verdad es que tengo suficiente dinero como para quedarme en uno de los pocos hoteles que sobrevivieron al ataque que recién tuvieron, sin pensarlo, Shenobia les comentaba, notándose como de inmediato Jade agachó la cabeza, en un claro indicio de que se sentía arrepentida aún. Tranquila Jade-san, nosotros ya te perdonamos jeje, Gohan que estaba cercano a la castaña le llamó, haciendo que ésta le mirara un poco conmovida por las palabras que el hijo del hombre al que quería le había dedicado. Gra gracias, con clara pena daba las gracias, pues de verdad que estaba agradecida con el tan buen corazón que no solo Goku sino el resto habían demostrado con ella. Retomando lo de antes, no te gustaría quedarte aquí. Hay muchas habitaciones sin usar, con voz despreocupada, Goku sugería en modo de pregunta, sorprendiendo a Mei la cual de inmediato le observó incrédula, pues aún no estaba tan convencida de que su ex discípula se quedara en la aldea, mas considerando lo importante que esta chica era en Kiri. ¿Soson-kun, de verdad lo dices en serio? Mei no se hizo esperar con aquella pregunta con un tono un tanto asombrado y tembloroso, mas la expresión sonriente del Saiyajin le dijo de inmediato a la ojí verde que su esposo al parecer lo decía completamente en serio. Claro que lo digo en serio, Mei-chan. Sería genial que Shenobia-chan se quedara en la casa, incluso podría ayudarnos a entrenar junto con Gohan y conmigo justo y como en ocasiones lo hacen Naruko-chan o Sasuke-geje, rascándose la nuca respondía sin vacilar, haciendo que todos los demás le miraran sin saber que decir ante el entusiasmo del son. Gracias por la invitación, Goku-sama, Shenobia levantándose de su lugar, realizó una pequeña reverencia en señal de gratitud, mas la risa del son parecía no detenerse por las formalidades de la chica. Jeje por favor solo dime Goku, aunque, todos los chicos me dicen Goku-sensei pero bueno, se escucha raro pero no me incomoda tanto como Goku-san o Goku-sama jeje, de de acuerdo, Goku, Shenobia rectificó de inmediato, haciendo que el Saiyajin mayor riese aún más, provocando más risas en los presentes, sin dudas ese Saiyajin alegraba todo con sus palabras. En eso, la puerta de la casa se escuchó abrirse, siendo que de inmediato también se oyeron un par de voces completamente reconocibles para todos, menos claro, para la recién llegada Shenobia. Ya volvimos. La dulce voz de Mikoto confirmaba que en efecto, la Uchiha y la Uzumaki habían vuelto de su cita al hospital improvisado que se había montado en la aldea. Goku, Mei, Jade, Gohan y una confundida Shenobia se levantaron de sus asientos, para a paso lento llegar a la gran extensión de la sala, justo en frente de la puerta, pues gracias a varios muebles la área en donde habían estado platicando obstruía la vista hacia la puerta de la vivienda, pero esto era sólo algo menor y sin importancia alguna. Una vez que se miraron las dos mujeres recién llegadas, éstas de inmediato caminaron hacia su esposo, al cual abrazaron con cuidado para no lastimarlo de su brazo aún enyesado, pero éste no parecía dolerse en lo más mínimo, es más, al parecer ya podía moverlo aunque fuese un poco. ¿Cómo les fue, Mikoto? Mei con una sonrisa, esperaba la respuesta de su amiga de cabello azul oscuro, la cual había dejado de abrazar a Goku para ver a la ojiverde. Bueno, los doctores me han dicho que el bebé no corre ningún riesgo, incluso están sorprendidos por lo bien que se desarrolla, eso es muy bueno, me alegro, después de ese intercambio de palabras entre Mei y Mikoto, la uchiha por fin notó aquella chica de cabello azul que le miraba confundida, justo y como pusina la cual ladeando su cabeza hacia un lado, se encaminó hasta quedar justo en frente de la extraña. Y esta chica. La pelirroja Uzumaki preguntaba, siendo que rápidamente Mei procedió a responderle llamando la atención de esta. Ella es Shenobia, es una ninja de mi aldea Kusina, la mencionada de mirada azul se cruzó de brazos, analizando con la mirada a la chica que se mantenía callada y aunque se miraba muy serena por dentro se sentía un poco nerviosa. Luego de unos segundos analizándola, Kusina volvió a tomar aire para hablar de nuevo. Hola, me llamo Kusina Uzumaki, o también me puedes llamar, observo a Goku brevemente antes de terminar de presentar, ¿Son Kusina Jiji? Mucho gusto, Shenobia-san, yo soy Mikoto Uchiha, o como dice mi amiga, son Mikoto Jeje, la matriaca Uchiha también se presentaba ante la joven, la cual se había sorprendido mucho al ver que ese hombre no solo estaba casado con su ex maestra, sino que al parecer tenía ni más ni menos que tres esposas, era una locura pero todo indicaba que era realmente verdad. El gusto es mío, solo se limitó a responder aquello la chica, a la par que se alejó un poco extrañando a Gohan y al resto. Gohan-kun, ¿por qué no la llevas a conocer un poco la aldea? Kusina se acercó al joven son el cual no se esperaba aquella sugerencia por parte de la pelirroja. No quiero que sientan que me deben atención, de verdad, con un poco de pena quería evitar que Gohan la acompañara, no es como que ese chico la apenara, era solo que no quería que pensaran que al ser nueva no podía andar ella sola, pero antes de que dijera algo más, el hijo de Goku se le adelantó. Claro, con gusto la llevaré a conocer un poco la aldea, Shenobia se sobresaltó al escuchar aquellas palabras por parte del joven Saiyajin, mas este se acercó a ella sin romper su sonrisa. Vamos Shenobia-san, será divertido, de forma jovial, Gohan le invitaba haciendo que esta dudara si seguir negándose o rendirse e ir a conocer la aldea en compañía del joven Son, la tarde ya imperaba en la aldea y la noche no tardaría en llegar pero al menos si quedaba tiempo para una visita final a los lugares más concurridos de la aldea, claro evitando aquellas zonas destruidas y que estaban en plena construcción. Ve Shenobia, con Gohan-san vas a estar bien, Mei tomó uno de los hombros de su discípula, sorprendiéndola aún más. Está bien, si usted me da permiso maestra, iré a conocer la aldea un poco, luego de eso, tanto Gohan como Shenobia salieron de la casa, dejando a los adultos solos, mas Jade también se miró un poco apurada al ver el reloj en su muñeca derecha. Creo que ya es hora que me regrese al futuro centro de desarrollo de la aldea Jeje, la científica reía un poco apenada a la par que se reacomodaba sus lentes. Si gustas te puedo llevar con mi teletransportación, Jade-chan, Goku se ofreció a llevarla, pero la chica de mirada azul no comprendía cómo lo iba a hacer, ya que según lo que ella sabía la teletransportación solo la podía usar el Saiyajin en donde sentía un ki o algo por el estilo. Pero, ¿no puedes usar la teletransportación si no sientes un ki conocido? Bueno, eso no es del todo cierto, Jade-chan, basta con que sienta un ki cerca de donde quiero ir y asunto acabado, las otras mujeres solo escuchaban hablar a su esposo, mas estas se miraron entre sí, ya que sería una buena oportunidad para que Goku se ausentara aunque fuera un poco, pues conociéndolo en cuanto llegara pediría de nuevo de comer y que mejor que se distrajera aún que fuera un par de minutos en lo que iba y dejaba a Jade a su destino. Jade-san, en lo que Goku Kun te lleva, nosotras le prepararemos algo delicioso, conociéndolo su apetito no tarda en volver jeje, Kusina bromeaba observando tanto al son mayor como a la androide que parpadeó varias veces sin comprender, no hasta que observó como el Saiyajin esbozo una tremenda sonrisa, pues al parecer lo que su esposa pelirroja acababa de decir sería verdad. En serio Kusina-chan, me van a volver a dar de comer. Preguntaba con prisa, a lo que tanto Mikoto como Kusina solo asintieron. Bueno, en todo el día no te pudimos consentir así que, tómalo como una bienvenida por regresar de la reunión de Zuna, Mikoto fue la que complementó lo que con anterioridad había dicho Kusina, haciendo que el guerrero de ropas naranja sonriese aún más. Goku una vez pasada la emoción de saber que le prepararían un nuevo banquete, se encaminó hasta quedar a un lado de la androide castaña, la cual le observaba un poco sonrojada por la cercanía del guerrero. Vamos, Jade-chan, siento un ki cerca de donde estábamos, con suerte aparezcamos cerca del lugar, esperando a que la científica lo tocara, Goku llevó sus característicos dedos a su frente, concentrándose para que esa presencia que sentía no desapareciera rápidamente de su percepción, por su parte número 21 aún dudosa por fin tomó el hombro izquierdo del Saiyajin en el cual una vez que el contacto ocurrió con Jade desapareció de la mirada tanto de Mei como de Kusina y Mikoto. ¿Creen que ocurra algo entre ellos dos? Mikoto les preguntó a sus amigas, siendo que éstas vieron de forma coqueta por lo que al parecer habían planeado. Ahora que conozco mejor a esa chica me he dado cuenta que realmente ha sufrido y que ama por completo a Goku-kun, creo que hemos hecho bien en dejar que ellos dos estén juntos, después de todo, ella ha dejado en claro que realmente quiere estar con nuestro Saiyajin, como veo la territorial Kusina está un poco más resignada a compartir a Goku-kun con desconocidas, bromeándome y le daba pequeños codazos en el hombro derecho a la pelirroja, que le miro con una sonrisa un tanto forzada, sobre todo por el comentario de la ex KG. Bueno, al fin de cuentas ella ha estado enamorada desde que era una niña de Goku-kun, creo que es justo que se conozcan un poco mejor, fue lo que mejor argumentó la Uzumaki, provocando que tanto Mikoto como Mei ya sintieran en acuerdo. Bien, mientras Goku-kun está con Jade-san, preparemos la comida que le hemos prometido o de lo contrario nos matara jajaja, Mikoto riendo y sonriente bromeaba a la par que se encaminó a la cocina, junto a sus dos amigas, sin dudas sentían que estaban haciendo algo por Jade, al permitirle estar a solas con Goku un poco más de tiempo. Jade abría la puerta de las instalaciones aunque solo era un cuarto muy amplio, con un triste baño y la bolsa para dormir en la cual se quedaría de forma temporal, no habían señales del androide número 5, lo que le dijo a la androide que su asistente había vuelto a salir, muy seguro a conocer un poco más de la aldea. Goku también se presentó, entrando detrás de la androide que buscando el interruptor del gran cuarto por fin encendió las luces de este, siendo que se sentía un poco ansioso por volver cuanto antes y probar la comida que sus dos primeras esposas le prometieron, pero sabía que dicha comida no estaría de inmediato, por lo que pensó que esos minutos los podía matar estando conversando con Jade, la cual sentía como su pecho estaba completamente acelerado, ya que rememoraba bastante el beso que le había dado al son mayor ese mismo día, unas horas atrás. Una vez que los dos estuvieron por fin dentro del gran cuarto, Goku se sentó sobre la bolsa para dormir en donde Jade se quedaría, pues está dejando su bata en una pobre y pequeña mesa cercana, camino hacia el baño para lavarse la cara, sintiéndose completamente nerviosa por la presencia del son mayor que justo como antes observaba todo de forma curiosa, no sabía por qué de ese nerviosismo si antes ya habían estado conversando, tal vez era por el calor de la noche. No lo sabía, solo que esa sensación no quería desaparecer de su ser. Para no estar amueblado o en condiciones, este lugar se siente extrañamente acogedor, comentaba el Saiyajin, mirando el techo para después pasar su mirada a la bata de la científica, sintiéndose un poco curioso por el aroma que llegaba hasta su nariz, pues ese olor, ese olor era el mismo que siempre percibía cuando estaba a solas con alguna de sus mujeres, solo que extrañamente más intenso. Nota del autor. Recuérdese que número 21 Ojade también tiene células Saiyajin en su cuerpo, lo que la hace más susceptible a los instintos puros de la raza de Goku, entre ellos, el supuesto apetito sexual que esta raza tiene. Fin de nota. Cuando termine de ser remodelado todo este lugar servirá para grandes cosas, fue la respuesta desde el baño de la androide la cual aún no salía, por su parte, Goku se levantó de donde estaba, caminando hacia la bata de la científica y tomándola con su mano sana, enterrando su nariz sobre la tela blanca de aquel aditamento en la vestimenta de 21, cosa que completamente le sorprendió, pues él no era así de impulsivo, pero aún que no lo haya dicho antes, cuando la besó, se sintió abrumado, muchísimo más que cuando besaba a Kusina o a Mikoto así como a Mei, tal vez era porque Jade también era una, entre comillas, Saiyajin. El aroma de Jade Chan, el guerrero pensaba, a la par que no dejaba de inundar sus fosas nasales con la fragancia impregnada de 21 en su bata de científica. Huele tan, bien, tan dulce, terminaba de pensar, para después dejar la prenda de ropa en donde había estado, retirándose un poco ya que necesitaba controlar un poco esa necesidad tan apremiante que desde hacía unos minutos atrás había comenzado a aparecer en el o mejor dicho, desde el mismo instante en el que la castaña le había besado, era como si un efecto afrodisíaco se quisiera apoderar de él, cosa que no comprendía muy bien. Debo controlarme, he estado un poco distraído desde que me beso, solo que lo he intentado disimular, volvía a pensar, escuchando como la puerta del baño por fin se abría, haciendo que el Saiyajin sacudiera su cabeza un poco, en un intento de borrar las cosas que su persona estaba pensando, no era nada indebido o inapropiado, era solo que no se podía sacar de la cabeza la suavidad de los labios de la androide, la cual le miró desde la puerta del baño, arqueando un poco una de sus cejas en clara confusión, por lo que había notado que el Saiyajin estaba haciendo. ¿Te sientes bien, Goku-kun? Le pregunto, al notar como éste había sacudido su cabeza un poco. Ese si jeje no te preocupes, Jade-chan, en un intento de verse como siempre reía mientras decía aquellas palabras, mas sus mejillas se tornaron rosadas, haciendo que Jade no dejara de verlo, pues le parecía muy curioso ver como Goku estaba aparentemente sonrojado. La chica de mirada azul se encontraba muy nerviosa y esos nervios se intensificaron cuando miró como Goku no dejaba de verle, apenándola por completo. Contrólate, Jade, se daba ánimos de forma mental, observando como el Saiyajin sin aguantar más término de acercarse a la chica que no dejaba de expedir ese aroma tan atrayente, ese olor tan peculiar y que le empezaba a gustar, producto de su nerviosismo. Alerta más 18. Inicio de escena alemón, léase bajo su propia responsabilidad. Jade-chan, no dejo de pensar en el beso que me diste, le comento de repente, dejándola completamente sorprendida, a la par que su corazón dio un vuelco total, mirando directamente los ojos del son. Yo, yo me disculpo, no quise besarte pero, yo, yo, no sabía qué decir, escondiendo completamente su mirada de el hombre que tenía enfrente, el cual tomándola de su mentón hizo que de nuevo elevara su mirada y le observara de forma atenta, anhelante, a la par que el latero del corazón de la androide parecía que en cualquier momento se detendría de forma súbita y sorpresiva. Los ojos de Jade se abrieron por completo al sentir como su boca era obstruida por un par de labios ajenos, siendo que su brillante cerebro se desconectó de repente, al saborear de nuevo la boca del Saiyajin mayor, pues ahora era este el que la besaba y no ella como había pasado antes, la presión era constante pero dedicada, tal vez porque el son no quería sobrepasarse con la castaña, que lentamente también se entregó al verso que tímido en un principio, pero que lentamente se tornaba en algo cada vez más, travieso pues el son en una maniobra aprendida gracias a sus demás mujeres, introdujo su lengua, provocando una pelea contra la de Jade, que se sentía abrumada por lo que en esos instantes estaba sintiendo, a la par que su cuerpo se soltaba cada vez más por el firme y a la vez suave contacto que sus bocas estaban sosteniendo. De forma completamente impropia del Saiyajin, deslizó su mano sana por la espalda de la androide, sintiendo con toque de detalle cada curvatura de su ropa, enterrando suavemente sus dedos en la blanda y tentadora carne de la castaña, la cual no pudo evitar no soltar un leve gemido por las cosas que el Saiyajin había comenzado a hacer, mas no lo detuvo, sintiéndose aún aferrada al cuerpo del son los besos se intensificaban, apagando entre sus labios el jadeo y sonidos roncos por las caricias que Goku lentamente le estaba dedicando a su cuerpo, a través de las finas telas que separaban sus hábiles dedos de la blanca, atrayente y grácil piel de la ojía azul, que ya a esas alturas estaba completamente entregada al repentino y desconocido placer que comenzaba a sentir en todo su cuerpo. Los labios de Jade-chan saben tan bien, eran los pensamientos del son mayor que no dejaba de explorar y saborear la boca de la androide número 21, hasta que ésta dio un leve respingón al sentir como la palma traviesa del son, se aferró a uno de sus glúteos, acariciándolo débilmente pero a la vez con una firmeza que la hacía temblar. Mi corazón late como loco, ¿esto es besar continuamente al hombre que amas? Aquella pregunta atrevida pasó por la mente de Jade, la cual acariciaba con ambas manos el fuerte pecho del Saiyajin, que cuando menos quiso, se escuchó el sonido parecido a tela rompiéndose, pasando a también el sonido de tierra desmoronándose, notándose como el yeso del brazo de Goku estaba de forma total tirado en el suelo, a la par que el brazo antes cautivo quedó libre, pues la sensación tan placentera que estaba sintiéndolo estaba segando por completo. Ahora con sus dos brazos libres la aferró con mayor fuerza que antes, aún le dolía un poco el brazo y antebrazo, pero no cedería tan fácil al dolor, pues el deseo que se había encendido en él lo incitaban a más, mucho más. Con lentitud, ambos comenzaron a acariciar sus cuerpos, sin medir más los actos del otro, apretándose con la mayor fuerza posible en contra del torso del otro, pues la llama de la atracción había sido encendida, sin miedo a decir que no se apagaría tan fácilmente. Tomándola de la cintura, intensificaba el intercambio de sensaciones que estaban sintiendo, pues Goku había apretado el cuerpo de Jade de tal forma que ahora podía apretarla con la mayor fuerza con la que contaba sin miedo a lastimarla, mientras, ella con sus manos detrás de su cuello empezó a revolver los cabellos ya de por si alocados de su amado, siendo que cuando menos quisieron ya se encontraron recargados en la mesa en donde la bata de Jade yacía, pero por un manotazo desesperado de la científica dicha bata salió volando y cayendo al suelo, mientras que con sus piernas un poco abiertas, apreso la espalda baja del Saiyajin, sin dejar de verse y besarse de forma cada vez más apasionada, pero a la vez tímida y un poco temerosa, sobre todo por la chica ya que era la primera vez que estaba experimentando todo ese erotismo. Después de estarse besando por un corto periodo de tiempo, se pararon sus bocas, observándose en una especie de trance ya que no se decían nada, no hasta que Goku quiso hablar. Ja, no pudo acabar de decir lo que quería hablar, pues la chica le cayó de forma total con varios dedos de su mano derecha, moviendo su cabeza en un no dándole a entender al Saiyajin que ella estaba de acuerdo en continuar con lo que fuera a pasar. Para esto, se separaron, aún sonrojados y anhelantes de más atención, pues ambos estaban en una etapa muy decisiva y no estaban dispuestos a ceder a sus deseos más íntimos, a esas instancias a Goku le importaba poco la comida que le esperaba en casa, quería hacer a Jade suya, ese instinto que residía en él y que ni siquiera entendía se lo exigía, además, ella también lo deseaba completamente. Encaminándose a la puerta del gran cuarto, la androide número 21 puso el seguro, para asegurarse de que número 5 no los interrumpiera en caso de volver, por no decir que le había mandado una leve señal para que no se acercara por un buen rato, esa noche conocería lo que era estar con un hombre y que mejor si ese hombre era el que amaba. Goku-kun, le llamó, volviendo a fundirse en otro beso, a la par que con suavidad retiraba las ropas del Saiyajin, sintiendo como su cuerpo temblaba por los nervios, pero también por la imperante desesperación que lentamente se apoderaba de ella de pies a cabeza, una vez que los músculos quedaron al descubierto sonrió un poco, contemplando con toque de detalle cada hendidura, cada facción y cada contorno muscular del guerrero que esa noche la haría suya, tenía miedo, no lo podía negar pero ese deseo por su cuerpo era mayor, tan desesperado, tan necesitado que sin importarle nada buscaría saciarlo como fuera. Jade lentamente también fue retirando su ropa, ante la mirada del son mayor un cuerpo realmente exquisito y tentador se presentó, haciendo que su situación en cierta parte de su anatomía se agravara, pues ahora la deseaba con mayor euforía e entusiasmo que antes, no es que fuera pervertido o algo por el estilo, es más, era extremadamente inocente, pero cuando sus instintos más puros salían a flote era otro, se convertía en un Saiyajin desesperado por poseer el cuerpo de aquella fémina que lo había provocado, y la androide no era la excepción, maldiciones y aroma que despedía era una afrodisíaco, una especie de invitación para que poseyera su cuerpo, entre besos y caricias. Sobre aquella bolsa para dormir continuaban besándose, ahora completamente desnudos, sintiendo el cuerpo del otro en plenitud, sintiendo como esa flama de pasión y lujuria se desbordaba con mayor intensidad con cada instante que pasaba, siendo que Goku con las yemas de sus dedos exploraba hábilmente cada curva del cuerpo de la castaña de ojos azules, la cual jadeando y sudando ya por el calor que hacía esa noche, su cuerpo estaba completamente desesperada por sentirlo dentro de ella, pero como podía se intentaba contener, pues quería disfrutar un poco más de ese desconocido y tan cautivador juego previo. Con sus ojos cerrados, sentía como Goku recorría cada centímetro de su piel desnuda, errizándola en el acto, a la par que se quedaba quieta, intentando grabar en su mente cada nuevo toque que el Saiyajin le daba, no fue hasta que abrió sus ojos lentamente, encontrándose con el rostro del son enfrente de ella, capturando sus labios de nuevo por varios instantes, separándose de nueva cuenta con un solo y triste hilo de saliva que unía sus lenguas, sus respiraciones agitadas y sus alientos mezclándose completamente dejaban en claro que realmente estaba disfrutando de ese momento tan íntimo y privado que estaban compartiendo y que ampliando hasta que su deseo fuera saciado por los besos y caricias del otro. Fue cuando ansioso, el Saiyajin recorrió el vientre de la androide, haciendo que ésta de forma instintiva y casi inconsciente se llevara sus manos a su zona íntima, pues la vergüenza aún estaba latente en ella, mas Goku sonrió un poco al ver lo que estaba haciendo, juntando sus piernas le imposibilitaba al guerrero ver su cavidad, pues el nerviosismo la había vuelto a atacar con fuerza. Es, es vergonzoso, Goku-kun, le dijo con timidez y voz temblorosa, lo que provocó que el Saiyajin mayor solo continuara con su sonrisa, para después hablar. Jade-chan, mi cuerpo se siente muy caliente y creo que es por ti y tu belleza, fue la respuesta que los oídos de la chica de mirada azul escucharon, haciéndola sonrojar aún más, por su parte el son, tomó las manos de la androide, cosa que la sorprendió pues sentía como lentamente su intimidad, quedaba al descubierto ante la mirada apasionada de Goku, el cual fue acercando su boca a ese manjar que ya hacía enfrente de él, desesperado por probar esa parte femenina, que no se miraba más aliviada que su propio sexo. Ah, Jade no pudo evitar no soltar un gemido, al sentir por fin la lengua invasora de Goku en su húmeda cavidad, haciendo que ésta arqueara su espalda en un intento de soportar el gran placer que comenzaba a sentir fruto del masaje que el Saiyajin le estaba brindando sin descanso, lamiendo y enterrando sus manos en la suave piel de sus piernas, Goku impedía que Jade las cerrara, pues se sentía tan abrumada que quería hacerlo, estaba tan entregada a la desesperación que no podía controlar sus propios movimientos, su mente se desconectaba por instantes, a la par que arañaba la bolsa para dormir en la cual estaban, ya que el placer era casi insoportable para una chica que nunca había experimentado lo que era hacer el amor, pues a pesar de todo, Goku sería el primer hombre en su cuerpo. Wow, Goku. Pronuncio el nombre del guerrero al sentir como éste de forma traviesa acariciaba su clítoris a la par que no dejaba de lamer su íntima entrada, saboreando cada parte, cada centímetro, cada porción de piel descubierta, tan deseoso de tenerla y sentirla en plenitud, ya que las expresiones de Jade no hacían otra cosa que encender aún más su pasión y lujuria escondida, y que sólo salía al descubierto cuando se sentía realmente atraído por alguna mujer, en este caso, la androide que lo intentó matar, pero que también en el pasado fue la niña a la cual protegió y salvo. Se estremeció con mayor fuerza, cuando sintió como todo su interior era atacado con mayor fuerza por la boca y lengua del Saiyajin, el cual no parecía estar dispuesto a dejarla ir tan fácilmente de esa empresa que había comenzado con unos simples besos. Ah, Ark. Gimió sin pudor, sintiendo su cuerpo temblar y convulsionarse por completo, desde sus piernas hasta su torso, sintiéndose completamente superada por todas las sensaciones que de repente le invadieron, pues había sido víctima de su primer orgasmo, Goku se alejó de ella, observando como su pecho hacia un movimiento rítmico, al sentir como el aire le faltaba por la intensidad con la cual su cuerpo había reaccionado, mirándolo un poco llorosa extendió sus manos hacia el son, que atendiendo a lo que la androide le decía se fundieron de nuevo en un suave y apasionado beso, cargado de sentimientos a tope, principalmente de Jade, que ya recuperada de lo anterior, recorría la espalda desnuda y fuerte del son. Te, te amo, te amo tanto, Goku-kun, desde que, desde que me salvaste, siempre te he amado, siempre lo he hecho, entre besos pronunciaba aquellas palabras la chica de larga cabellera castaña, siendo que su húmeda intimidad no dejaba de palpitar y sentirse deseosa de sentir el sexo masculino de quien estaba besando su cuello y que acariciaba sin detenerse su par de pechos, que aun que no muy grandes tampoco eran pequeños, permitiéndole al guerrero un buen tacto, embonando a la perfección en sus manos, apretándolos con suavidad entre los gemidos y jadeos de la androide, que también podía sentir como la parte íntima del Saiyajin mayor se frotaba en contra de su estómago y vientre bajo, desesperado por también sentirla. Se miraron nuevemente a los ojos, después de otra intensa sesión de besos y caricias, explorando sus cuerpos desnudos de forma mutua y completamente entregada, mas las expresiones de anhelo de Jade, le decían al Saiyajin que ella estaba igual o más necesitada que el por calmar ese fuego de su interior, aun portaba sus anteojos en sus bellos ojos azules, lo que sin dudas le daba un toque intelectual y erótico a la vez. Jade-chan, Jade-an te pronunció su nombre, siendo que ésta simplemente asintió en acuerdo, un acuerdo que había sido firmado con cada beso y cada caricia que tanto él como ella se habían dado durante esos minutos que parecían eternos. Con cuidado, el Saiyajin se comenzó a introducir por fin dentro de la androide la cual abrió un poco su boca, pues un dolor punzante le había atacado de improviso, producto de su castidad que al parecer por fin se había mirado rota y tomada por un hombre, de inmediato Goku se detuvo al ver la expresión de malestar que la ojía azul había puesto, denotando preocupación por la chica. Jade-chan, ¿te lastime? Se apresuró a preguntarle, pero ésta simplemente se limitó a responder con un no, nunca me lastimarías lo que hizo que el son volviera a moverse hasta llegar al límite dentro de la chica, la cual al principio había aguantado el dolor que le supuso perder su virginidad. El vaivén en las caderas del Saiyajin no se hizo esperar, pero obviamente al principio de una forma muy pausada y suave, haciendo que la androide lentamente se acostumbrara a su tamaño, el cual no era ni tan pequeño ni tan grande como para llegarla a lastimar, lentamente las punzadas de dolor en aquella zona de su cuerpo iban desapareciendo, también sintiendo con una mayor claridad como Goku se movía en sus adentros, los gemidos se comenzaban a escapar de sus labios, al acostumbrarse mejor a la sensación que le estaba brindando cada nueva arremetida del son en contra de su intimidad, hasta que llegó un momento en el que completamente acostumbrada lo tomó del cuello y le plantó un nuevo beso cargado de lujuria, pues su acostumbramiento por fin le estaba rindiendo frutos, ya que el dolor había pasado a placer, con sus manos apresaba la espalda de Goku, el cual intensificó aún más sus embestidas en contra de la cavidad de Jade, la cual como podía acallaba sus jadeos y gemidos gracias a los besos que le daba a su amante. Goku-kun está dentro de mí, mi cuerpo le pertenece, se repetía de forma incesante la androide, siendo que el sonido de choque entre el sexo de ella y el de él, se intensificaba cada vez más entre cada nuevo beso y cada nueva caricia que se daban encima de la bolsa para dormir que sinceramente les parecía poco espacio, pero aún así no podían frenar sus deseos, que por fin se estaban desbordando por completo durante esa noche. ¡Oh! Se escuchó salir de la garganta de la chica, a la par que Goku la tomó de su cintura y la levantó de su lugar, cambiando de posición quedando ahora en la costado y ella cabalgándolo de forma absoluta, la pasión y las llamas que su sangre en ese momento tenían la habían hecho que se le olvidara todo y que solo se centrara en disfrutar del hombre que la estaba amando sin compasión y sin pudor alguno, acariciaba sus pechos con delicadeza pero también con firmeza, haciéndola gimotear con mayor sonoridad, amenazando con que alguien los escuchara, pero lo bueno por así decirlo era que el lugar en donde estaba tenían paredes gruesas lo que ciertamente garantizaba su aislamiento sonoro, por no decir que el edificio estaba próximo al bosque norte de la aldea. Jade-chan tu interior es muy suave, con dificultad y completamente entregado, Goku la apresaba de sus pechos, mientras Jade también sumida en el nuevo placer que experimentaba no dejaba de caer sobre la intimidad del Saiyajin, pues estaba claro que de verdad había empezado a realmente disfrutar de las relaciones íntimas que estaba teniendo con el son. Go Goku-kun. 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 No dejaba de pronunciar su nombre, intensificando sus movimientos de cadera, haciendo que el son delirara por la ola de placer de la cual estaba siendo sujeto de una forma tan abrumadora como aterradora ya que esa chica lo estaba, no doblegando pero si, lo estaba poniendo contra las cuerdas como bien lo hacían Mei, Kusina o Mikoto. Besaba su pecho mientras continuaba la cabalgata, sintiendo como cada vez más él llegaba más adentro en su intimidad, haciéndola actuar como nunca pensó que lo haría, escuchando como el Saiyajin intentaba no gemir por el placer que a él también le invadía en esos instantes tan intensos. Goku sin aguantar más, erguió un poco su cuerpo, al menos lo suficiente para quedar frente al rostro de Jade que sin pensarlo en lo más mínimo le arrebató sus labios en un largo y profundo nuevo beso, a la par que sus gemidos se intensificaban por las cada vez mayores embestidas con las cuales el son mayor la castigaba. M-M-M-M-G-G-G. M-M-M-G-G-G. M-M-M-M-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G pues enterrando sus uñas en la espalda del guerrero lo hizo liberar un fuerte y grave gruñido de placer, dejándole en claro a la científica que eso sin dudas le había gustado al salvaje Saiyajin con el cual estaba teniendo tan intenso momento íntimo. No, no te detengas, Goku-kun, no dejes de moverte, mirándole a los ojos le pedía de forma suplicante la androide, a lo que Elson también compartiendo su mirada con su nueva mujer, no estaba dispuesto a pagar tan fácilmente el placer tan grande y abrumador que estaban compartiendo los dos. Jade-chan, creo que voy a... De repente Goku decía, haciendo que Jade se diera cuenta de lo que el Saiyajin estaba a punto de hacer, ya que no podría aguantar por mucho tiempo sin explotar ya sea dentro o fuera de ella, aunque su corazón latía como loco y eso mismo le dictaba que quería sentirlo adentro en plenitud, sin importarle si quedaba embarazada, pues justo y como Kusina o Mikoto, la androide en un futuro lo que más desearía sería tener un hijo del hombre al que amaba, es decir, Goku. Hazlo. Quiero sentirte, Goku-kun. M-M-G-G-G. Se aferró con mayor fuerza a la espalda del Saiyajin, el cual sin detener sus embestidas, capturó con su boca el pecho izquierdo de la chica, la cual estaba en esos momentos completamente extasiada y perdida en el placer y pasión que estaban desatando ambos. Mi pecho, se siente, se siente también. Entre más gemidos llenos de deseo la androide apretó aún más la intimidad del Saiyajin, que también intensificó aún más sus arremetidas, dejando completamente a merced del placer a Jade, la cual lo tomaba de su cabello, despeinándolo por completo al sentirse tan excitada. Goku-kun. Sin aguantar más. Jade-cha-a-an. Goku por fin explotó dentro de la intimidad de Jade, la cual se abrazo fuertemente al torso de Goku cuando sintió como su interior era llenado por la calidez del Saiyajin, varios espasmos la atacaron, anunciando que también ella había alcanzado un nuevo orgasmo producto de la intensa liberación que el son mayor había tenido. Perdóname Jade-chan, no pude contenerme, pero es que tu olor, ese olor tan atrayente que tienes es demasiado para mí, fue el pensamiento del Saiyajin, sintiendo como aún estaba bombeando su semilla dentro de la científica que no dejaba de jadear y gemir por el ataque de placer. Puedo sentir como me convulsionó por el placer, hacer el amor se sintió tan bien, te amo, Goku-kun. Completamente aferrada al Saiyajin, Jade pensaba, pues había sido víctima también de un nuevo orgasmo cuando el son se liberó en sus adentros. Goku y Jade quedaron encima de la pequeña bolsa para dormir de la científica, completamente llenos de sudor y un par de sonrisas que anunciaban y dejaban en claro el acto íntimo que recién acababa de pasar, se miraron fijamente, tanto él a ella, como ella a él, sonrieron para después darse un tenue beso más suave pero igualmente intenso emocionalmente hablando. Eso ha sido muy bueno, Jade-chan, con su respiración igualmente regulada, el Saiyajin le comentaba a la científica que volvió a sonreír en acuerdo, pues su primera vez había sido con su amado y de una forma un tanto romántica pero intensa a la vez. Nota del autor. Bueno, al principio quería hacer un lemón más explícito con número 21, pero al final me decante por este estilo ya que considere que esta sería su primera vez así que pues, si en el futuro hay otra escena con ella y Goku, ahora si la haré como originalmente quería hacerla, ojalá lo comprendan y espero les haya gustado. Fin de nota. Fin de escena lemón. Horas después. Jade estaba abrazada al pecho del guerrero. Habían usado sus mismas ropas para expandir un poco el lugar en donde habían estado haciendo el amor, Goku dormía plácido en la oscuridad del lugar, mientras, Jade aún se mantenía despierta, sin despegarse ni un centímetro de su amado, la cual sonreía llena de satisfacción y alegría. Gracias por permitirme estar con Goku-kun, pensaba a la par que le daba un pequeño beso en la frente al mencionado que se movió un poco al sentir el suave tacto de los labios de la mujer en su persona. A partir de ahora, seré tu mujer, Goku-kun. A partir de ahora, seré Son Jade, esposa de Son Goku, fue el último pensamiento de la chica, para después cerrar sus ojos y con una sonrisa cálida en su rostro intentar conciliar el sueño completamente abrazada al Saiyajin después de una noche llena de muestras de afecto por parte de los dos. Os recomendado, silencio Glaive, smc barra watch, v igual c 9307 h 4 w l f 4 y t igual 277 s subsuelo de Konoha, base de raíz. Me mando llamar, Danzo Sama. Una mujer de pelo rubio claro y una máscara de zorro en su rostro estaba postrada frente al mencionado así como Erza la cual como siempre estaba detrás de su jefe. Me alegra saber que aún estás dispuesta a cooperar con Raíz, Shion, hablo de forma pausada, haciendo que la mujer anterior elevara la mirada para verle. Mi lealtad con Raíz siempre estará presente, mi señor, me alegra escuchar eso, mi niña, saco un pergamino de sus ropas entregándoselo a la mujer que lo tomo con rapidez. Laokage duda, aprovecharemos eso a nuestro favor, le decía sonriendo. Son Goku y esa maldita chatarra pagaran lo que le han hecho a Konoha y ustedes, miro a Erza para después regresar su mirada a la otra mujer. ¿Me ayudarán para apoderarme de ese engendro una vez que nazca? ¿Cuál es mi misión? Pregunto a secas, haciendo sonreír aún más al anciano, pues esa mujer era directa y fingía también. Según mis espías, Tsunade te está contemplando para vigilar a esa mujer, a ese pedazo de metal llamado Jade, quiero que aceptes el trabajo en caso de que te lo ofrezca, aprovecharemos las dudas de Tsunade y mostraré lo débil que es, otra cosa, Danzo Sama. Tu paga, liberó una pequeña risa maliciosa que fue claramente escuchada en el recinto en donde estaban. Sé cuánto odias a ese chico, Son Gohan, te dejaré matarlo con tus propias manos, al fin de cuentas ya sabes cuál es su punto débil, aprovecha tu sello de camuflaje y tu vasta inteligencia estratégica, una sonrisa se presentó debajo de la máscara de la mujer rubia, denotando el completo acuerdo con su paga. Te vengaré, hermano. Ese maldito extraterrestre conocerá el verdadero poder del elemento hielo, tenlo por seguro, pensó escuchando como Danzo volvía a hablar. Una vez que el momento llegue, Raíz se levantara y reclamara lo que es suyo, por el bien de Konoha los Son deben morir ya que, mientras ellos sigan vivos mis sueños jamás se volverán realidad. Juntar a las naciones ninja para que haya paz, eso es lo más importante, con arrogancia terminaba de hablar, observando como la ninja llamada Shion se levantaba de su lugar, para después darse media vuelta y proceder a retirarse. Erza, conociéndote espero no dudes, hablo de repente, haciendo que la pelirroja soltara un gesto de sorpresa por detrás de su máscara de conejo. Porque si lo haces, yo misma te mataré, no te preocupes, Shion. Erza conoce su lugar y realizará su trabajo, no por nada es la líder de mi escolta personal, esperemos sea así Danzosama, se giro de nuevo para ver al anciano y a su compañera para hacer una reverencia fugaz y respetuosa. Siempre es un placer verle, no se preocupe, haré todo lo que me diga y cuando llegue la hora de reclamar mi paga, lo haré con absoluto gusto, se giro por última vez, caminando lentamente y alejándose de forma definitiva escondiéndose entre las sombras. Debo obedecer aunque no quiera, la misión es la prioridad, la mujer de pelo escarlata pensaba, observando como su líder también se daba la vuelta y le observo por unos instantes. Es hora, le dijo con voz serena, para después comenzar a caminar también para irse de ese lugar. Debemos ir a ver a la elite para prepararlos, terminó de hablar, prosiguiendo su andanza. Como ordene, Danzodono, Erza también siguió al viejo líder de raíz, que a pesar de todo caminaba sonriendo, sintiendo que ya tenía a esa arma entre sus manos. Pronto Sarutobi, pronto ni esos desgraciados podrán detener mi ascenso, con ese pensamiento del anciano con vendas, terminaron de perderse entre la penumbra del lugar, pues Danzo había intensificado sus movimientos para cuando el momento llegara. Fin de host anterior Capítulo 63 Regresión Montenyo Boku Al día siguiente, Hiraiya ya recuperado del ataque que había recibido de Jade durante la pelea contra los androides, estaba enfrente del gran sapo sabio, el cual como era común en el anfibio, también estaba acompañado de Shima y Fukasaku, el ninja pervertido les había contado todo lo que sabía sobre esa mujer, que a pesar de haberlo herido y todo, había constatado que era buena persona, pues a los pocos días de estar activo, esta misma le había pedido disculpas por lo que le hizo, los sapos al escuchar las palabras del Sanin se sentían más aliviados, pues sin dudas esa androide sería un aditamento muy bueno para mantener la paz en el mundo ninja. Sin dudas es bueno saber que esa mujer tan poderosa ha cedido en sus intenciones y todo gracias a ese misterioso guerrero, del cual no nos habías hablado antes Hiraiya, es verdad que desde hacía un tiempo una gran distorsión de poder me perturbaba aunque no sabía de dónde venía, el gran sabio de los sapos hablaba débilmente, siendo escuchado con atención por el otro par de anfibios y el peli blanco. Perdone si no le había avisado antes sobre Son Goku, pero, es que no había encontrado la ocasión, fue la excusa del ninja de Konoha, sin despegar su mirada del piso. Bueno, bueno, gracias a Kami todo vuelve a la aparente armonía, aunque, el gran sapo Gamamaru volvió a tomar aire, tan lento como habitualmente lo hacía, siendo observado por el matrimonio de sapos menores que estaba a cada lado de su gran silla. Me gustaría ver a ese Saiyajin, Hiraiya ahora si elevó su mirada, observando con sorpresa al sapo anciano que yacía enfrente de él. ¿Verlo? ¿Para qué? Sin comprender muy bien la razón por la cual el gran líder del monte Mjoboku estaba armoniado, aparentemente invocando a Goku, se atrevió a preguntar, siendo que en esta ocasión el que se aclaró la garganta para responder fue Fukasaku. Verás, Hiraiya-chan, el gran sapo sabio ha visto a ese Saiyajin, Son Goku en uno de sus sueños más recientes, eso sorprendió aún más al ninja pervertido, por no decir que en su rostro se plantó una expresión completamente a correa dicha sorpresa. Al parecer el gran sapo sabio tiene una profecía para ese hombre, pues todo apunta a que esa mujer robot no será la única amenaza que aceche este mundo y como vemos ese hombre y su hijo serán los únicos capaces de defender esta tierra, culminaba de hablar el sapo de color verde, haciendo que Hiraiya comprendiera mejor por qué Gamamaru quería ver a Goku. Bien, ya veo por qué lo quiere ver, en cuanto regrese a la aldea lo traeré, espero pronto ver a ese hombre, hablaba de nuevo Gamamaru de forma senil y cansada, pues de verdad había soñado algo que sin dudas le interesaría al Saiyajin mayor. Konoha. Primeras horas de la mañana. Ah, Goku dio aquel cansado y tendido bostezo, entreabriendo un poco sus ojos oscuros, sintiendo como algo estaba fuertemente aferrado a su torso y recargado en su pecho, de inmediato levantó un poco su mirada, dirigiéndola hacia esa zona de su cuerpo, encontrándose con la característica cabellera castaña de la androide número 21, que para nada se despegaba del son, este sonrió de una forma completamente feliz, pues ahora recordaba lo que había pasado durante la noche del día anterior, por su parte la ojía azul no parecía presentar indicios de despertar, pues a pesar de tener energía infinita y un gran ki si había quedado un poco rendida, por lo que vivió durante la noche junto con el Saiyajin el cual con su mano derecha comenzó a acariciar la larga cabellera de 21, que por efecto de las caricias empezaba a también despertar hasta que haciendo leves movimientos alerto a Goku de que la mujer comenzaba a regresar del mundo de los sueños. Buenos días, Jade-chan, le hablo de forma tierna, provocando que esta recargando su mentón sobre los fuertes pectorales del son le mirara, esbozando una tierna sonrisa llena de alegría. Buenos días, Goku-kun, sin pensarlo le dio un pequeño beso, acomodándose a su lado para quedar a una misma altura, al menos en cuanto a sus rostros, siendo abrazada de nueva cuenta por el son mayor que miraba el techo del lugar, la tenue luz que entraba por una ventana les decía a ambos que ya era de día, pues ni cuenta se habían dado de cuando se quedaron dormidos, o mejor dicho Goku fue el que se quedó dormido poco después de terminar su encuentro amoroso con la androide, siendo que esta intentó aguantar un poco más, pero al final también se miró superada por el sueño y la satisfacción. ¿Dormiste bien? Preguntaba el Saiyajin, haciendo que Jade riese un poco. Claro que si tonto, como no iba a dormir bien, si estaba siendo protegida por mi Goku-kun, bueno también de Kusina-san, Mikoto-sanime y Sanjeje, jugando un poco pronunciaba aquello la científica castaña, para después ver como Goku con lentitud se levantó de su lado, siendo que esta se había quedado sobre el pequeño espacio de la bolsa para dormir, cubriendo la mayoría de su cuerpo con su bata de científico. La cola del Saiyajin ondeaba libre detrás de él, siendo que aún estaba desnudo dejándole ver a Jade completamente el cuerpo que recientemente había probado, provocando que se mordiera su labio inferior al recordar todo lo que hicieron durante la noche. No es momento para pensar en esas cosas, Jade. Confórmate con el momento íntimo que viviste con Goku-kun, aunque siendo sincera fue increíble, se decía a sí misma dentro de sus pensamientos a la par que se ponía sus anteojos los cuales habían estado a un lado de ella un poco alejados sobre el piso del lugar, Goku por su parte se puso su ropa interior, para después girarse y ver a Jade aún semi acostada sobre el lugar en donde habían tenido intimidad, notando en la bolsa para dormir manchas, que al parecer eran sangre, cosa que le alarmó al pensar que había lastimado a la androide, poco probable pero realmente se preocupó. Esa sangre. Aquellas palabras del son, hicieron que Jade mirara hacia el mismo lugar al cual apuntaba el Saiyajin con una de sus manos, pues ni cuenta se había dado de que su brazo antes enyesado ya parecía estar bien en su totalidad. Es tuya, Jade-chan. ¿Acaso te lastime cuando nosotros? De inmediato se agachó, quedando de rodillas y con sus manos sobre la bolsa, de dormir observando directamente a la androide que parpadeó varias veces hasta comprender por qué Goku se estaba comportando así. Jeje, comenzó a reír, cosa que sin dudas aumentó la duda y confusión del son. No te preocupes Goku-kun, es normal, le decía en un intento de calmarlo, el cual la observaba de forma directa y sin pestañear. ¿Normal? Pero, ni Kusina-chan, ni Mikoto-chan ni mucho menos Mei-chan sangraron cuando estuve con ellas, eso quiere decir que fui más cuidadoso con ellas, perdóname si te lastime Jade-chan, se disculpaba por algo que aparentemente hizo, mas la dulce científica acarició la mejilla izquierda del Saiyajin para posteriormente darle un beso fugaz en los labios. Ya te dije que es normal, Goku-kun, lo que pasa es que, yo nunca, había, había estado con un hombre, por lo que es completamente natural que haya sangrado después de entregarte mi, mi cuerpo, sonrojada, le explico al Saiyajin, que al parecer ahora comprendía más o menos lo que pasaba, ya que ahora que recordaba algo parecido le pasó cuando recién se casó con Milk, solo que esta nunca le explicó la razón de por qué las sábanas de su cama tenían manchas de sangre, además, el no era muy atento a esas cosas, al menos antes pues ahora si tenía un poco más de atención ante esos detalles de la intimidad de una pareja o en su caso de sus parejas. Entonces, ¿segura que no te dañe o algo? El son mayor insistía, cosa que sin dudas hizo ver a la bella científica y nueva mujer del Saiyajin que realmente este se preocupaba por ella, sonrió enternecida plantándole otro beso pero ahora en su mejilla derecha. Estoy segura, Goku-kun. No te preocupes más, ¿sí? Bueno, si tú lo dices, ya no me preocuparé jeje, no muy convencido, Goku se levantó, tomando varias partes de su roji para vestirse, asimismo Jade también procedió a cambiarse. Como veo hasta tu brazo se recuperó jeje Goku-kun, Jade bromeaba al darse cuenta que el azabache ni cuenta se había dado de que su brazo derecho parecía ya estar bien. ¿Eh? Volteó a ver a la chica con anteojos la cual apuntaba con uno de sus dedos hacia su brazo, cosa que provocó que este se lo mirara sobresaltándose por completo. Es verdad. Mi brazo ya está bien, sin dudas es una excelente noticia jajaja. Comenzó a reír moviendo su brazo aparentemente ya recuperado, pues no perdió tiempo para hacerlo entrar en calor. Goku-kun es muy distraído, al menos en cosas normales jiji, fue el pensamiento de la castaña, la cual sabía exactamente a qué se refería con aquel pensamiento. Después de estar ambos listos, un gruñido puntual del estómago del son, le decía que era hora de comer hasta explotar, cosa que sin dudas hizo reír a un masajade que abrazándose a este desaparecieron del lugar, no antes de que la androide recogiera todo el desastre que hicieron ambos adultos durante su encuentro amoroso. Casa de los son. Frente a Nikoto y Kusina, número 21 junto a Goku aparecían gracias a la teletransportación del Saiyajin de raza pura, siendo que tanto la peli roja como la peli azul oscuro no se esperaban que ese par aparecieran de repente. Perdón por haber tardado en volver jeje, con una mano en su nuca, Goku hacía su clásica forma de disculparse o excusarse, mas las sonrisas de sus dos esposas le dijeron de inmediato que todo parecía estar bien. No te preocupes, Goku-kun, en unos minutos la comida estará lista, Kusina con una sonrisa le decía al Saiyajin, haciendo que este se saboreara por completo. Bueno, voy al baño, a paso lento, Goku se encerró en el baño, dejando a Jade sola con las otras dos mujeres del son, siendo que Mikoto estaba preparando la comida para el Saiyajin, por su parte Mei había salido junto con Shenobia así como el mismo Gohan había salido a una misión con el equipo 7 después de que este le mostrara a la discípula de la ex KG un poco de la aldea durante las últimas horas del día anterior.